Aunque muchos la temen y hablan mal de ella, criticando su carácter irascible, la serpiente de cascabel podría considerarse un animal noble. No solo no usa la mentira, sino que advierte de su presencia a los animales incautos. Desea que se alejen de ella. Pocos seres vivos tan peligrosos actúan amenazando antes de defenderse. Pero en realidad, ella no es buena, ni mala. Simplemente se pone nerviosa cuando algo grande se le acerca demasiado. Las serpientes suelen mover o agitar la cola cuando algo las inquieta. Probablemente ante un enemigo, atraerían la atención sobre la parte menos vulnerable de su anatomía, la parte más alejada de la cabeza. Y quizá, esto haya salvado muchas vidas de serpiente. Pero existe otra posibilidad, otra utilidad para este comportamiento. Y es que algunas serpientes excepcionales, como el Aquistrodon bilineatus, lo hubieran perfeccionado y adoptado como técnica de caza. Una mentira soberbia. La coloración de camuflaje de esta especie la confunde bien con el entorno. Sin embargo, la cola es blanquecina, solo en la punta. Y no siempre se mueve deprisa. En ocasiones se mueve más lentamente, como el sinuoso deambular de una lombriz o una oruga. De día podría engañar a los pájaros o a un lagarto. De noche, podría atraer a las ranas. O a algún hambriento roedor. Y amigos, yissements. Y No, 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 no. Las serpientes engañan a muchos. Hasta hay quien teme su lengua afilada, creyendo que puede envenenar con ella. Sin embargo, no, 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 no.